¡Suscríbete al canal! Gustavo Héctor, este es Gustavito López que convierte de cabeza la chancha Mazzoni, la asistencia de López, el gol de Mazzoni, el 1 a 0 en el minuto 38 de la primera parte. El segundo, el pájaro Domisi convierte tras una combinación con Mazzoni, la pelota entra pidiendo permiso, como diría un viejo narrador, para poner el 2 a 0 en la vuelta, el rojo perdió 1 a 0 y se consagró bicampeón de la Supercopa y se convirtió en el primer equipo en dar la vuelta olímpica en el mítico Maracaná. Ese había sido el título internacional número 15 para el Rey de Copas. Muchos hinchas del rojo se ilusionan con repetir este antecedente, porque la ida se juega en Avellaneda el miércoles y la vuelta la otra semana en el Maracaná. Bueno, mirá Burruchaga, capitán del equipo, año 96. ¿Puedo usar la tele un segundo para un mensaje? ¿Cómo no? No me llamen más, hinchas de Independiente, para manguearme en el departamento de Río. Ah, pa. Está ocupado. Ah, no sabía que lo tenía. Está ocupado. No sabía que lo tenía. Sí, no, porque me están volviendo locos. Es bueno saberlo, eh. No, no, ocupado. El Toro Acuña, rematado allá afuera. Ahora, atención, que va a llegar Panchito Guerrero, débil, igual el arquero da rebote en dos tiempos, contiene. En la revancha, Flamengo ganó 1 a 0 y avanzó a los cuartos de final, donde luego le eliminó Colo Colo. En esta Copa fue Vélez el campeón. Estamos hablando de la Supercopa 1996. Y vamos a avanzar, mi querido Maxi, tres años en el tiempo. Nos vamos al 2 de noviembre del 99, Copa Mercosur. Partido de ida de los cuartos de final. Independiente y Flamengo van a empatar 1 a 1. ¿Sabe quién aparecía ahí? ¿Lo vio? El hoy panelista de 90 minutos de fútbol. Sí, señor. El mosquito Raúl Cassini, capitán del rojo. El gol de Flamengo a los 15 minutos. Fabio Baiano, venciendo a Pontiroli. Era el 1 a 0 para el equipo visitante. Independiente ese día fue Pontiroli. Ramírez Pena, Milito, Cristian Díaz. Del Río, Cassini, Cambiazo, Garnero, Calderón y Graf. El técnico, Enzo Trocero. Ganaba el Mengao con ese gol de Fabio Baiano. Bueno, lo va a empatar Independiente, minuto 31. Avanza Milito. Centro de Cristian Díaz. La peina el cucho Cambiazo. Y el gol de Palomita de José Luis Calderón. ¿Cómo se usaba la remera amplia en aquel entonces? ¿Cómo ha ido variando la moda también? Claro, con las camisetas, con los pantalones. Bueno, todo va evolucionando. Por supuesto. Para bien o para mal, ¿no? Distintos momentos y distintas cuestiones. Porque aunque parezca una contradicción, la evolución puede ser desfavorable. En la vuelta, Flamengo goleó 4 a 0 y eliminó a Independiente. Luego le ganó a Peñero y Palmeiras y se consagró campeón de la Mercosur por primera vez. Otra vez, la Copa Mercosur los encontraba. 24 de octubre de 2001. Mirá el saque. Qué momento para la Argentina, ¿no? Saque larguísimo. Derrocha. Increíble lo que perdía Diego Forlán. Batata. Tremendo. Que habló la semana pasada, el día del sorteo del Mundial, el viernes en Tarde Redonda. Sí, sí. Con Chavo y con Retamoso junto a Cristian Marcos. Lo vi. Usted ve todo, no me sorprende. Estoy permanentemente al tanto. Si no, no podríamos estar al frente de este espacio que requiere de mucha, mucha, mucha información. Full life. Full life. Mirá vos. Pudo haber sido nuestro el contraataque. Lo tenemos, lo tenemos. Sí, líquidalo, querido. Vamos. El enganche. Y este es gol. No, peguen el palo y sale. Bueno, en la vuelta. Palo Palito. Ganó Flamenco también 4 a 0. Nos hicimos fuertes en Río. Pero bueno, esta es otra historia, ¿no? Claramente habrá que ver qué pasa. La final de la Copa Sudamericana, por suerte, la vivimos por la pantalla de Fox Sports. Silvio Maverino. ¿Y sabe lo que se viene, mi querido? ¿Qué se viene? Maxi Palma, en breve. ¿Qué? Estamos en vivo desde el Monumental con todas las novedades de River que ayer perdió, pero juega el próximo sábado la final de la Copa Argentina con Atlético Tucumán. Correcto, así será. Así será. Música Música Música